¡Mirá lo que se hace! Mirá esto. ¿Listo? ¿Estás preparada? Sí. Yo voy, ¿eh? ¡Sá! ¡Qué grande! ¡Me encanta! ¡Sá! ¡Qué bueno! ¡Qué lindo sería volar! ¡Ja! ¡Ja! Un día me podés llevar en tus alitas. No podés. ¿Cuándo vas a llevar alitas vos? Te vos tendrías que llevar alitas para tener razón. Bueno, contame qué te está preocupando. Vos que andás por abajo de la ciudad y que ves todo. Sí, estuve anoche por la zona de la 9 de julio. Ahí donde está el... Bueno, no me sale. Estuve en los fetejos de Boca. Estoy enojado. No, pero si Boca ganó en Bahía Blanca. Boca fetejó en Bahía Blanca, rata mía. Pero los hinchas están en todo el país. ¿Los hinchas te puso de Boca? Para nada. ¿A vos te gusta Riquelme? ¿Qué sos de River? No, no soy de Boca. ¿Sos la rata famosa de River? No me gusta el fútbol. Soy Miguel en toda gallina. Ah, no te gusta el fútbol. ¿Qué te gusta hacer? Me gustan otros deportes. Me gustaba hacer tenis. Ay, Dios mío. ¡Guau! Una rata jugando al tenis es lo más idiota que pude haber visto en mi vida. Me encanta. ¿Y con quién jugás? A ver, parate. Quiero ver el cuerpo de tenista. Así. No, 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 no. Sentate. Pero no sentate. Ahí está, ahí está. ¿Vos jugaste al tenis o no jugaste? Pará, 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 pará. ¿Esta sos sentada? Sí. A ver, parada. Bueno, ¿qué querés? Tengo las patas cortas. Yo en realidad voy así con la vida. Tenés las patas cortas. ¿Cómo va? ¿Cómo hay que hacer? Así. Bueno, vamos a hacer la parte. Vamos a hacer la parte. En serio. Primero bien sentada. Bien sentadita. Ahí bien despatarrada. Ahí se veía mejor. La conchalada. Esta despatarrada. Ahora cuando digo arriba, arriba, ¿ok? Uno, dos, tres. Arriba. Y con eso jugás. Así nomás con eso jugás. ¿Y a quién le ganaste? Bueno, hacemos campeonatos con la gente que es como yo. Básicamente las ratas. Y bueno. Básicamente las ratas. ¿Y hay alguna otra rata famosa? No tenemos. ¿Estás segura que en la tele no hay ninguna rata que salga en cámara? No, soy la única. Por eso estoy muy orgullosa de mi hija. Qué lindo. Yo haría con vos una ratita. Haría una ratita de la suerte. Con la maestra. ¿Sabés hacer así como la ratita de la suerte? Como la Cristinita de la suerte. Yo sé, Blancatí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Aquí hace así como un bracito. A ver. ¿Así? Ay, qué lindo. Ahí la tenemos. Y aquí le podemos dar la ratita de la suerte. A cualquiera. Estarían orgullosos de recibir una ratita como yo. ¡Esto se me la gané yo! No, 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 no. No, 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 no. ¡Lo digo! ¡Ah! Mariano, querido, muy contento, como buen bostero, quiero felicitar al presidente, a mi querido Guillermo Barros Esqueloto y todo su plantel. No me banco que me traten de corrupto y de ladrón, porque nunca lo fui ni lo seré, así que el que tenga huevos, que venga cara a cara, todos los querrás. Gente que no me banco, por ejemplo. ¿A quién no te bancas? No, no es que no me banco, me lo banco, me lo banco a ella, porque es inteligente, y a mí la gente inteligente me fue mal, por algo me enamoré de por ser, los momentos son desagradables para mí, como persona, por momentos, y un poco desagradables. Permita un minuto, porque cuando uno hace los hechos de la realidad y tal vez dice cosas que no gustan, nuestro compañero David Cabrín lo acaban de amenazar telefónicamente, David está afuera ahora del programa. Yo simplemente estoy tratando de comunicarme con mi abogado para tratar de hacer la denuncia pertinente, obviamente, nosotros acá nos dedicamos a dar los hechos sin adjetivar, sin colocar ningún tipo de opinión. Atiendo mientras ustedes hablaban, obviamente me tapo el micrófono y bueno, nada, recibo algunas palabras que claramente se tratan de una amenaza. La hormiga imperial ¿Te saludaste con Tinelli el domingo? No, 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 no nos cruzamos, no, no. ¿Se editaron? No, 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 este, no, no nos vimos, pero todo bien, la pasé bien. Nos saludamos con Guillermina, pero habíamos hablado tres horas antes porque, este, por temas de los chicos y del colegio, pero bueno. la verdad es que ya pasaron 5 años pasó de moda este tema, Jorge pero para, para, para se va a caer el rating muy bien va Roberto Leto señores, uno de los hinchas de Boca más famosos señores ahí está Roberto Leto no, no, no ahí está Roberto Leto Roberto Leto dígame Roberto, ¿qué sientes Roberto? ¿se escucha algo acá? sí Roberto, sí Roberto decimos la palabra, algo de Boca, ¿qué es? felicidad, felicidad lo mejor que me pasó no, no, no ¡me tiramos! señores, buenas noches señores, buenas noches vamos a la hormiga imperial tenemos una nueva geografía tenemos una nueva geografía como una más a poner el cuerpo la cabeza y el corazón le preguntó a Macri qué le pareció la frase y Mauricio me dijo genial, boludo yo tengo todo puesto con mi viejo y en le bache el frente de unidad ciudadana esperemos que sea con alegría eso se logra poniéndole a Parrilli una pequeña, pequeña, pequeña cinta atrás de la nuca que ella puede manejar cual muñeca y lo hace sonreír entonces Parrilli hace ¿eh? Mauricio Macri Mauricio Macri dijo la inflación será la más baja desde el 2009 y si les pidieras a tus amigos empresarios antes que terminen de odiarte también que el gobierno se quedara con 130.000 hectáreas en las que por ejemplo vos podés sacar polenta y podés sacar soja el pueblo podría comer eso y te aseguro que la inflación llegará a ser la misma que sufrió Saavedra y Juan José Pazno la hormiga imperial cualquier mierda Grisela Siciliani dijo amo mis tetas bueno yo también amo las mías pero las tuyas me quedaban un poquito más a mano Sebastián Ortega después del oro dijo este premio es el resultado de una pasión es el resultado de un negocio que salió bien basta en palabras huecas chicos dejen eso para los padres y la gente mayor por favor por favor el resultado de una pasión que pasión todo el día venía que pasión García de Morales se desvaneció en el escenario mientras hacía una función bueno lo mismo le sucedía al público de los Beatles si nadie decía nada esperemos en mejores de verdad esto es el resultado y la verdad queremos pero debe ser horrible petinato a través de Twitter Janina Latorre le comunicó a todos que borró la aplicación de Whatsapp y que por consiguiente si le quieren hablar o dar las condolencias se las den por otra vía yo por favor no hablemos más de distintas vías en ese trío porque realmente me confundo o sea creo que ya tuvimos demasiadas vías ahí Janina así es lo que me dijiste party on party on divertirse melina lescano cantante de agapornis dijo practico habitualmente la autosatisfacción yo no esperaba menos de un grupo que lo que hace es justamente succionar la pasión ajena que le puso a otro tema otro sitio y replicarlo en cinturales ritmos casi paranormales y mucho más subnormales pobre melina tiene que masturbarse porque con el semillante grupo ni el de los palitos ni el del rayador te pueden ayudar no sé que iba a vivir para ver agapornis realmente qué suerte que no hicieron los temas de zumo faltaron el tinato bueno Diego Maradona confirmó la separación de Rocío Oliva estoy solo seguro entonces digo estamos solos porque digo me quedó un asiento para Dubai o cuando llame me van a decir que la fila 23 está toda ocupada por los Maradona otra vez por favor digo que el vestido que usó en los Martín Fierro que se sintió justo al lado mío era de Valentino pero lo compró en un outlet en los Martín Fierro comprobé que lo mejor que podemos hacer es como Mirta que la verdad que yo nunca he memoriosa para los vestidos y yo ese vestido celeste ya lo vi cien veces o no y nadie te dice nada todos los demás podríamos ir en Mameluco el problema es que nuestros cuerpos son outlets de Córdoba y de Jalabini Ortiz ese es el tema es la verdad que me reabusa siempre yo eso ya lo vi no sé al menos ustedes el mismo siempre Fedeval dijo no soy maltratador si lo sos tu cara tu pelo tu barba son un maltrato para mí cortavista basta ya pareciste demasiado Fede basta Ángel de Brito Ángel de Brito indignado con Sebastián André dijo me ignoró lo saludé y me dio vuelta a la cara y que hay tantos programas de Chimento que ya las estrellas no saben bien a quien tienen que odiar y a quien no seguro vos no dijiste nada de él ni de su familia pero ven panelistas y las nubes de Rial atrás de los programas y se confunden todo con todo ese es el problema pobre Riquelme elogió a Tevez dijo Carlitos es un buen chico afirmó paren de pelear porque ninguno de los dos va a llegar a presidente de Boca primero tienen que aprender cómo se maneja un club cómo se hacen las cuentas cómo se hacen los negocios y después fundamentalmente aprender español hola aprendo español hablando de eso Riquel me dijo no me interesa lo que diga Maradona no lo escucho primero Maradona no dice nada solo estira una sola palabra y nadie llega al final de la palabra completa Daniel Scioli fue al acto de CFK y su nombre suena para una candidatura que hubo una renovación del peronismo no 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 es el kirchnerismo bueno yo creo que ya da todo igual hay que ponerles un sticker en la frente directamente con el nuevo logo y qué sé yo no sé este Scioli este es un nuevo Scioli tomás punto Corcho Rodríguez Corcho Rodríguez se defendió y dijo nunca fui emisario de De Vido ni de nadie yo creo que no hay nadie que no haya sido emisario de De Vido a esta altura por suerte si tuviste algo que ver con nada mejor que te toque De Vido de todos modos porque es el único que nunca suena y al que menos hemos visto en Comodoro Pi fue dos veces nada más yo me están diciendo que todos los caminos cuando te una De Vido no entiendo Marcos Peña Marcos Peña digo los escraches al presidente son un acto de cobardía perdón los escraches al presidente son un acto de que si en dos años hicieras algo te enterarías de que ¿por qué te dejaron de hacer escraches? pero como no te enteras nada seguís así la gente se pudre wow que finoso Marcos Marcos dijo que Belgrano es una fuente de inspiración para él si se puede chicos a ustedes no se les termina yo les digo una cosa no se les terminan nunca los sobres de azúcar o sea esas frases que dicen Belgrano fue una inspiración para mí así de mutantes son los que pertenecían a las ONG yo no entiendo a esta gente la verdad que es como que me irritan Belgrano fue una inspiración para Macri en todo caso Tiger Woods wow Nazalio Aurelio fue evita por una noche para casajar a un magnate ruso la actriz cantó no llores por mi Argentina en una fiesta exclusiva y fue presentada por Hugh Hackman a mí me encantan los magnates rusos que lo muestran todo que lo ostentan todo como los demás o sea no como los demás que siguen la falsa modestia a decir siempre nosotros los domingos jugamos al fútbol con amigos y comemos un asado hecho por José nuestra asadora al que queremos mucho la hormiga imperial no los tenemos ustedes saben que yo estoy con esto que me encantó pero más que nada me encantó porque esto él lo dijo hace unos años cuando todos nos reímos y dijimos cómo se puede ganar una elección diciendo semejante pero tú dices diciéndola al aire que uno se entere después que un tipo como Barba te enseña las cosas que vos tenés que decir para que la gente te vote que es decir la nada misma yo pensé que eso uno lo podía digamos saber entre bambalinas pero no decírselo a la gente quedó grabado quedó filmado ya mostré dos y ahora vamos a ver la tercera es Tudebaker como le digo yo hablando hablando de las cosas que les enseñó Barba para que después encima ganaron no, no mirá escuchá yo digo ¿qué hago? ¿qué digo? ¿qué digo? solo digan que están en la línea con números de inflación o digan lo que sea hablar de sus hijos no importa ojalá ojalá que una vez el Perón mismo aprenda un poquito de marketing que en realidad Perón sabía bastante pero parece que después lo perdimos señores con nosotros Alex en Mágico señores ahí está jugando yo sabía que yo iba a armar esta escenografía y él iba a empezar a jugar con esto por favor espere la tribuna porque tengo que entender qué carajo mi única mi única no, no estrenó 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 total espectacular a nuevo panelista nuevo panelista que es Mauricio Macri le digo una cosa lo bueno que fueron tres tipos ahora ahí está presidente Mariano querido muy contento como buen bostero quiero felicitar al presidente a mi querido Guillermo Barros Esqueloto y todo su plantel la verdad que era un campeonato difícil duro pero tuvieron personalidad en los tramos finales así que felicitaciones a todos un fútbol argentino que siempre es muy competitivo cariños a todos los de la mesa a mí también el presidente a todos de la mesa de este fin que me está hablando a mí me está hablando a mí muchas gracias presidente Carmen Marvieri Carmen Marvieri mira a mira a Nancy Paso se acuerda se acuerda de porcel gente que no me banco a quien no te bancas no no es que no me banco me la banco ya me pido que me banco a ella porque es inteligente y a mí la gente es lo único que me hace esa parte mal por algo me enamoré de porcel los momentos son desagradables para mí como persona por momentos porque no estás todos los días bueno pero en realidad hay gente que concita digamos hacer la atención de la gente de un lado y del otro mira como lo recibe ella el cachetazo que le di porque le dije una cosa fea porque es inteligente bueno a ver está enredado en todo este ambiente cinematográfico que he creado para la invitada de hoy Dios mío me lo he creado todo un ambiente un tipo de programa viejo de canal 7 a ver González Soro González Soro no se come la felicidad de Mirta Legrán que tiraste poder vivir sin sin este medio negro en serio como que pasó durante ese recién dijiste hace un rato va a ser la última radio en la que estoy detrás del micrófono hablaste la querido hay vida pero del otro lado tenés no sé tenés Mienta Legrán no sé no podría no se ve fuera de la tele por ejemplo pero ¿será feliz? ah no lo sé ¿ah? no lo sé no lo sé no lo sé Gerardo fíjate fíjate lo que era Gerardo estar feliz está genial ahora si te sirve para llenar huecos y no estar sola y no ser visitada no sé si sirve yo no creo que sea feliz wow en verdad no bien yo creo que feliz cuando está al aire y el resto de su día no lo no lo quisiera vivir así me mierda no es para que la mire igual no la mire la película no sé qué es a ver Sebastián Ortega wow se borró se borró el tatuaje de Pinedi el tatuaje de Pinedi el tatuaje de Pinedi ¿te saludaste con Pinedi el domingo? no 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 nos cruzamos no no ¿se invitaron? no 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 este no 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 nos vimos pero todo bien la pasé bien nos saludamos con Guillermina pero habíamos hablado tres horas antes porque este por temas de los chicos y del colegio pero bueno la verdad es que ya pasaron cinco años pasó de moda este tema Jorge no pero 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 para 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 un montón de cosas fiesta no 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 la fiesta de la industria no no saludamos no está bien no nació de ninguno de los dos saludarse no la verdad es que es un dicho que sigue grabando lo mismo señores aquí tenemos los dibujitos que los chicos le mandan a chicos es el primero que me dibuja atrás es el primero que me dibuja atrás me muero de la emoción estamos los dos espera este lo vamos a guardar pero no se lo lleve a la boca no se lo lleve a la casa esto es muy importante este es el primero en el que estamos los dos mirá que muero de nombre estoy contento señores esto lo pueden hacer mandándolo a la hormiga imperial ok arroba gmail.com cuatro veces nuestro Facebook hormiga imperial o de nuestro Twitter hormiga imperial desde ya el super abrazo y todo lo que quieran para nuestro amigo Alex el mágico por otro lado si quieren presenciar el programa y venir a la tribuna pueden hacerlo recibiendo nosotros a la hormiga imperial ok arroba gmail.com y así ahí se anotan ahora vamos a la presentación gracias el aplauso para Alex y el mágico que va bien con nosotros bueno sin lugar a dudas bueno todo el mundo lo sabe una de las mejores actrices argentinas cantante también madre esta noche nos visita la hermosísima y talentosa leonina Leticia Bredich con nosotros con nosotros donde me siento donde quieras mirá lo que te preparé lo hice yo esta es una de las que hice yo no sé yo creo que es una película mirá como Leticia Bredich es cine no sé donde lo saco de mi cabeza enferma vamos a tomar un zumito de que no 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 agüita agüita no lo agarro no te me siento entonces acá ¿cómo le va Leticia? lo tengo lejos no importa lo voy a agarrar agárrelo ¿qué quiere agarrar? esto con este se arma Leticia Bredich no va a ningún lado la tema acá no voy a agarrarlo no sé hacer de real qué lastima no me sale esa cosa sí quiero hacer y no sé pero por eso me gusta con quién te acostaste ¿querés que te cuente eso? no no porque soy católica pero me llama la atención que hace tanto que no te veo y de verdad te lo digo no sé qué pasó cerraron la heladera cerraron vos estás igual también pero hace mucho tiempo pero tal cual me contaron ¿estás? hay un frasco que me falta de formol y se lo robó esta ¿cómo es que no? bueno ustedes saben que Leticia Bredich y escorpiano ¿eh? y escorpiano no, sagitariano sagitariano ¿usted es de Leo? ¿cómo va? dale ¿usted es de Leo? porque me acuerdo yo soy de Leo con ascendente Leo terrible mirá cómo te hablo mirá la peluca que me voy a poner esta semana soy suerte que no me metí ahí bueno escúcheme usted sabe que mucha gente ha dicho de usted que Leticia Bredich y la loca y vos una vez dijiste ¿cómo es? me ne frega la etiqueta de loca claro porque hablo muchos idiomas ¿eso era por eso? la me ne frega me ne frega y que cómo continúa me ne frega la etiqueta de loca dice una buena declaración suya está muy bien dicho ¿y dónde sale eso? y bueno porque porque actuabas que era de verdad porque actuabas de verdad claro es parte de una vida si sos actor y entras en el mundo del ay ¿qué dirán? estás hundido porque el menesfererismo es parte de ser actor de poder matar a los padres de poder matar a los hijos por supuesto que estoy hablando de una forma metafórica porque si no vos estás pensando uy si yo me desnudo a verme mi novio va a pensar que me enamoré mi papá si de esto se muere hice la primer película cuando tenía 17 años bueno hace unos años atrás y bueno y fui al nido de Venecia como mejor actriz tenía 17 y en la película me desnudaba por primera vez frente a un espejo y ahora con James Dean y tenía sí y tenía mi primera vez en el amor también sexualidad plano acá plano acá Juan Cruz Bordeaux dirigió todo y en el cine estaba el menesfreguero de mi viejo Franco Franco y yo dije este hombre tiene tanta personalidad que es capaz de venir levantarse a hacer pa por eso yo digo que si un actor no elimina tu viejo era de los que podría haber sido capaz de llegar por supuesto está criado así es es su personalidad no es como si él se entera que alguien hace mal a una hija o mujer decirle que tenga cuidado que uso escopeta son mentalidades mi viejo era así mi hermana tenía un novio y mi papá lo fue a buscar con un revolver este tipo salió corriendo nunca más la vida muy agresivo muy agresivo pero bueno de ahí imagínate la educación la generación como estamos ahora ahora para mí esto por un lado porque me intriga puede ser que hubo como una generación de actrices me gusta tipo como medio como no sé ahora me acuerdo que te gustan a vos claro como la está entre las noventeras si pero está la brecha y Belén Belén Blanco Belén Blanco Carolina Falt Carolina Falt Julieta Ortega Julieta Ortega también eran una serie de bravas que más se faltan algunas bravas así y de golpe desaparecieron como que hay faltan algunas que cayeron otras otras que ya eran como más blandas digamos más así bueno es muy interesante lo que decís primero porque creo que es una época donde las actrices también teníamos todavía una formación donde los maestros no todas donde los maestros eran muy importantes ahora creo que la mayoría de los chicos de la televisión por la televisión y aprendiendo de la televisión aprenden un método que no tiene que ver con el de Stanislavski y que tiene que ver con el de esto y el de bueno de venir de laburar con comediantes y con los que le fue bien y dale basta y la afectación hace que el actor no sea verdadero que tenga vergüenza de pararse pero ustedes por ejemplo vos te dirían a ella no se pone se hería no se quedabas herida con un tenedor y la actuación que hacías era súper creíble hoy por ahí se hieren con uno y dicen ay viste lo que pasó bueno igualmente es interesante lo que contar podrían decir cualquier pavada que lo mismo pero yo llegué a hacer por ejemplo está muy bueno decir yo llegué a hacer en la novela que se llamaba Locas de Amor eso que es bipolar entonces se cortaba como las bipolares y lo llegué a hacer y me corté entonces como me corté me corté de tanto esperar y por lo que decía con una horquilla pero me llegué a cortar porque yo con esta piel de naranja de durazno claro enseguida me corté y entonces aparece esa cosa de uy cómo se pasa pero la verdad que la actuación si no se pasa si no se vive si uno no es en cuerpo y alma actor dedicaste a ser contador porque sos un estúpido y no lo digo por los aplausos que sé que son parte del programa pero hay mucha cantidad de chica de mujer que necesitaría ser actriz para salir de ciertos roles pero hoy día te llegué a decir hacete actor vos sos graciosísimo te vas a salir en la cabeza porque tenés Venus el martes tenés que ser actor y dejá de laburar en el ANSES y te quedás en la lona hoy día no es una profesión por eso digo se expone mucho se ve mucho los actores que ya somos de los 90 y que no estamos más y que te digo hay actrices como Carolina que sé que se dedicaron a otra cosa y que son excelentes 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 médicas que no es y bueno Belén Blanco también trabaja Dolores Fonsi acaba de venir de cáncer ah es Fonsi la otra Julieta y Dolores Fonsi ahí está ahí está esa es la quinta pata no, pero ante un grupete así Los Ortega que era uno de los sitios de encuentros ¿cuál, cuál, cuál? la casa de Los Ortega ah, la casa de Los Ortega donde era uno de los sitios de encuentros de Luis de todos Sebastián de todos bueno, ahí sigue siendo una especie de un vervidero se ganaron el oro del Oscar Martínez Martínez prefiero equivocarme equivocarme antes de no hacerlo y acá justamente dice para ser actriz hay que vivir sí lo seguís manteniendo el vivir sí, sí creo que es un lugar para ver la idea que hay actores que dicen que minimiza tengo que hacer de panadero y qué hice y nada estoy con el panadero de la esquina de mi casa una semana y bueno eso no está mal lo que está mal es ver el prejuicio de sentarse y estar muy triste y estar muy hundido y llegar a lugares muy feos y querer todo el tiempo estar separado quiero decir no involucrarse con ese lugar horrible que tiene el de ser actor que es ir y estar con el panadero y dormir en un lugar donde no huele como vos querés que huele o sea quiero decir querer dejar de ser actor ser actor es meterse en un mundo de barro constante donde cuanto más embarrada mejor podés contar yo voy a hacer una película ahora que se llama Brujas donde hago una mujer que trabaja con bueno la bruja es Erika Rivas bueno sí pero también ella sería pero ella es una perpetradora de menores una chica que trabaja y si yo la película la cuento pensando en todo lo que yo cuido y trato de pensar a favor de la mujer es imposible de hacer porque la película de lo que habla en realidad es desde otro punto de la cabeza de las mujeres habla de la oscuridad que el cuerpo femenino y que la noche en lo femenino produce para el bien si yo me pongo a pensar uy lo que estoy contando lo que estoy diciendo cómo va a caer cómo va a caer la verdad es que termino moralizando un trabajo de actriz que puede ser fabuloso pero hay gente que dice que hay como un prejuicio de decir cómo vas a ser de malo o de torturador no y por ejemplo y si haces bien de torturador dicen ¿de dónde sacaste ese personaje? yo creo que los tengo todos porque en el fondo me dicen no pero yo era un doctor de la dictadura y me tocó como Rani Rani que siempre le tocaban cosas así y después lo señalaban pero cómo de dónde te salió no soy tan no soy tan rebelde ni tan extrovertida soy una persona mucho más tímida tímida y hasta metódica metódica lo creo pero todo esto de tímida y sin embargo una fama de rebelde o no yo creo que yo no soy tímida yo me digo tímida para que venga alguien y me picone porque si no quedo muy expuesta de lo extrovertida que soy de lo cero, tres, cero y arranco sola claro y con la percusión de leer entonces yo lo que digo es yo soy tímida ya no sé qué bailar vamos a algunos quién se mete a la pileta si hay alguien que dice voy pero como tengo toda esa cosa que voy para adelante ¿cómo haces vos tu relación con los hombres? o con la relación con los hombres porque yo siempre tengo la fantasía que la leonina te come en dos minutos escupe los huesos y dice listo este tipo ya no me llegó ni a los talones o sea se aburren rápido te aburrís rápido enseguida decís bueno qué más hay eso es muy femenino por eso también es interesante esto es mi lesbiana interior la que habla bueno sí todos tenemos una lesbiana y una loca que no sabe las cosas que piensa la mía es una lesbiana qué lástima no poder llevarte hoy no sé qué soy ya me voy a transar a un extraterrestre y listo ese va a tener tiempo de contarte cosas porque ese por lo menos te va a contar yo voy a entender todo por este es interesante lo que decís y que además el tema de la actriz el tema de la actriz primero cuando yo empecé trabajar de actriz que empecé a estudiar a los 13 años tenía la fantasía que ser actriz no era Palito Ortega y Evangelina con los seis hijos no que ser actriz era Elizabeth Taylor era Elizabeth Taylor peleándose con el marido peleándose con el marido en pedo en el avión no, no no sé si eso sino vos tenés que pasar por todos vos tenés que ser la mujer de uno que esté en la calle tenés que ser la mujer de Marlon Brando de un cronista de la televisión de un músico de un chico cantinesca desde chiquita más taradita más taradita más taradita y me separé de hombres muy muy importantes que me hubiesen hecho muy bien pero también creo que tiene que ver me hubiesen hecho muy bien o sea no llegaron ni a hacerte muy bien porque yo no quería siempre que me imaginate Leonina me lo estás diciendo vos igualmente por suerte con los años se crece está diciendo algo pará acaba de decir algo nuevo en la tele bien se crece hay alguien que creció no hay alguien que creció mantuvimos la mantuvo la cara de bebé pero creció bueno entonces se logró crecer de alguna forma sí y ahora y ahora bueno y ahora bueno ahora doy clases de teatro porque yo misma después de tanto crecer describir pero ahora soy la Leonina independiente que te chupa un huevo todo si aparece un hombre aparece si no aparece no me importa sigo adelante con todo el corazón late no late por nadie no porque con la luna en piscis te hablo más rápido me vas a hablar yo soy como a Mirta no 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 pero ya entendí ya entendí tengo la luna en piscis entonces me gusta mucho la pareja claro me gusta mucho la pareja me gusta mucho llevarme bien con la pareja me gusta que sea soñadora me gusta tener a alguien al lado sí para charlotear sí me gusta y me gusta mucho la pareja amiga la pareja amiga sí la pareja que te escuche más que charlotear no sé qué querés van con otras cosas una vez que dijiste extraño viejas épocas pero también sé que tengo una buena base una vida establecida yo también a veces extraño épocas hasta épocas que no he vivido pero ¿qué es lo que extrañás de viejas épocas? extraño interesante para mí es lo que está diciendo vos viejas épocas que no he vivido no sé yo no sé qué vieja época sería porque alguna vieja época te lo digo de otra manera ¿cuál fue la época que decís la verdad cómo nos divertíamos? viste que hay como un periodo donde dice qué buena época yo con las chicas en las noventa me divertía mucho pero en esa época tenía una pareja un hombre mucho más años más grande que yo que no me dejaba salir hasta las dos de la mañana toda esa cosa rebeldona que tenía error bueno entonces salía hasta más temprano una leonina a decirle eso tú estás loco me hizo mal yo te esperaba por el desayuno yo te esperaba por el desayuno ni en pedro viste yo volvía entonces después con otro me liberé y ahí fui empeorando pero está bueno para una actriz también llorar de verdad porque si no terminas he hecho una Andrea Celeste una actriz una Andrea Celeste ay no perdón hoy quien está con nosotros de visita que también quiere hablar con ella y le quiere hacer una que escuchar tenemos a Richie el perro de Yusha por favor la presentación ¿dónde están perros? quiero verlos saltando no hay más perros quiero verlos gritando quiero más perros ya los sigo latrando que el cártel trae el mando y venimos a cavar ¿dónde están perros? el perro de Yusha quiero verlos gritando no quiero más perros ya los sigo latrando me muero ya me estoy riendo pero el perro de Yusha el perro de Yusha por lo general es una adivinanza lo que él quiere que vos adivines ¿en serio? pero son medio como raras es un perro que vivió entre peluches en la casa de Yusha durante 40 años vamos a ver si todo el mundo está feliz ay ¿qué estás viendo? se canta una de zumo también ay respira tenés aliento caliente te voy a peinar un poquito qué linda Yusha no pestañeas no, no, no vení si te fijas bien si me besa mi ganas ya si me besa mi ganas es divino sí wow a ver la adivinanza prediche leticia leticia prediche pero no corta pero no corta prediche prediche está pero no se ve wow está pero no se ve pincha pero no corta está pero no se ve pincha pero no corta punzón yo me vuelvo loco está pero no se ve Dios o sea respira yo creo que un ácido de muy chiquito que perra a ver me toca prediche ay qué lindos predicia me acaricia ¿qué se va a caer? predicia ¿qué se va a caer? ahora no la paran más última dale muy bien ¿cuál era la pista? ah pincha pero no corta pincha pero no corta que espere pero no se va está pero no se va da humo da humo pearrillito sin fumar habla yo me vuelvo loco prediche una antorcha ¿qué es? ¿qué es? si acaricia las cejas si si prediche pues ya te di muchas opciones ¿cuál era la última que me dijiste? fuma pero sin fumar fuma pero sin fumar da humo saca humo saca humo pero sin fumar sin fumar wow una chimenea se equivoca bueno no pasa palabra esto siempre se equivocan todos Leticia que mi amor era ¿qué? el frío ¡ay! ¿sabe el bien? mi perna del paño ¿del qué? del paño no no si vuelve loca la me iluminando señores estuvo con nosotros una vez más Richie el perro de suya Richie el perro de suya me hizo con Romina Richie hace mucho así que aparte los ojitos de Darín tiene por el chardarín por eso el pan es loves game ay yo lo he visto es un chet ¿sabe chicos? señores 16 16 millones de estadounidenses creen que la chocolatada escuchen esto 16 millones de estadounidenses creen que la chocolatada viene de vacas marrones veamos como lo presentaba un noticiero norteamericano por favor we're talking chocolate milk and people's lack of knowledge about it a story going around today claims that in a new poll 7% of Americans believe that chocolate milk comes from brown cows sadly this is true the innovation center for U.S. dairy surveyed a thousand adults here's the results 48% didn't know how chocolate milk is made and yes there is that 7% thinking that it comes from brown cows señores esta noche baja la superficie la chef Elba Rodríguez que muchos la conocemos porque ha ganado acá está Elba ¿cómo le va? no sé para dónde le corres ¿cómo le va? le presento a mi chicharren bueno Elba vos comparás que ya me olvidé ¿cuál era el que había? Masterchef Masterchef Primera edición Primera edición Primera edición ¿qué hiciste de tu vida después Elba? y que no hice la verdad que empecé con mi servicio de catering hace tres semanas atrás estaba trabajando en otro programa en otro canal que bueno después nos fuimos pero bueno ahora fui mamá imagínate una experiencia súper importante y bueno estoy participando de clases de cocina haciendo un montón de cosas relacionadas a lo que era gastronomía a lo que era gastronomía vos sabés que lo que decíamos recién 16 millones de americanos creen que la leche chocolatada está hecha de agua está hablando de agua no pero trae agua a la leche algunos le ponen agua ojo al peor pero es es de vacas marrones que vienen vacas marrones piensan los americanos vos qué opinás y decían el paso cómo se hace y mirá puede ser lógico puede ser lógico porque que tengan ese pensamiento porque si si puede ser lógico si votaron a trump tienen ese pensamiento peor mirá te cuento una historia de cortita yo tenía una amiga que estaba embarazada mejor amiga victoria que durante el embarazo en los últimos meses decía sabes selva estoy evitando tomar café ¿por qué? te evitas tomar café sí porque no quiero que mi hijo salga un boracho imagínate si tienes el pensamiento te gusta la propaganda puede ser entendible y justo hablando del agua la chocolatada es algo súper tradicional en los cumpleaños en otros países lo hace que a mí me da una patada al hígado más grande que la chocolatada tomás un poco así que es como una patada pero bueno pero te calienta el cuerpo te da energía aparte no hace falta tomar un tazón así enorme un poquitito te das el gustito y ya está ¿o no? vos tomás leche chocolatada fría y ha tenido mi época ahora ya no ya no poquito nada me gustan los té con sabores o el mar entraste en la onda más mandalas té con sabores mandalas me mando una tacita de té ¿te gustan? ¿tenés teteras así? ¿teteras turcas? no tengo tetera ¿este tipo de cosas raras? no tengo tetera chicos una tetera para ellas o aliciar el país de la maravilla ya está un regalo hagan aparecer una tetera y si no se resuelven las que se rebajan con agua digamos sí hay diferentes recetas algunas lo hacen con agua con cacao cacao en polvo si tenés un poco más de plata lo podés hacer con chocolate en barra chocolate amargo y el truquito que tienen para espesar porque la leche no solamente da sabor porque se espesa como la puta madre pero puede ser leche de otra cosa o leche de vaca lo que tiene que ser no podés utilizar leche de almendras leche de almendras muy bien leche condensada depende de qué país hasta leche evaporada pero es mucho más caro leche evaporada ¿qué es la leche evaporada? la que decís estaba acá estaba acá ya no está desapareció sí leche evaporada estaba acá allá acá allá se va allá se va la leche es buenísimo me encanta no pero depende de lo que uno tenga es lo que le pone el clásico se hace con chocolate en barra pero bueno si tenés que acá en polos ¿cuál es la leche? tengo razón o no en que la chocotorta es algo que puso Dios en la tierra para que las mujeres se irriten a otros se sientan qué se sientan qué dijo para que las mujeres se irriten al hombre la chocotorta está hecha para eso vos a mí me decís venite que hice una chocotorta y a mí me agarra una ¿qué tendría que ser una choco qué? porque me parece que es toda una mentira que eso no es una torta eso es un montón de galletas es un montón de chocolinas metidas así así de arriba y después ponen una cosa así nomás y la dejan humedecer no sé en qué nadie sabe en qué es verdad puede llegar a ser una bueno pero a ver no no hablame en serio te digo porque para mí es algo que sirve para que meen los gatos yo lo uso para los gatos dejámela y que los gatos meen ahí no no está muy rica por favor defendela no son de mujeres que no saben cocinar son de mujeres que no saben cocinar no hay una chocotorta muy rica para en la esquina de mi casa pero tampoco me quiero hacer hablar de la chocotorta bueno pero a ver ¿por qué hacerlo con galleritas compradas si las podés hacer caseras? y ahí le damos el toque como se dice más más elaborado vos vas a hacer todas las galletitas todas las galletitas cuadraditas todas las galletitas galletinas galletinas vamos a hacer la brecha que no cocino jamás una milanesa no sabes lo que es congelar una milanesa la comida así sin bueno son otras mamás seguramente cocinaba mucho no nada ¿cómo está Indio? ¿no se llamaba Indio tu hijo? Indio está Indio ¿me acordás recién? Indio 15 años 12 20 11 11 años 11 está todo el día conectado conmigo todo el día leo leo está todo el día conectado él está en un momento los chicos a los 11 conectan pero es una edad tan maravillosa para los 11 divinos son tan divertidos son tan graciosos son tan divertidos claro porque todavía no tienen la diversión aprieta un botón y bailan aprieta un botón y cantan ya volvemos un pequeño corte estás acá con Leticia Brediche enorme actriz de las enormes de las medianas y después los judías después vienen como las patas de las tortugas gigantes y el fin del mundo son así bueno estamos con comida para pobres que mucha gente me lo pregunta porque es en serio no solo que es en serio sino que la comemos y aparte que es riquísima y hoy siempre por lo general es para cuatro y hoy ¿qué tenemos? hoy tenemos elegí porotos para hacer un guisito está haciendo mucho frío y verduras de estación entonces armé el guiso con porotos negros garbanzos membrillos que le da como un dulzor súper interesante tiene hongos zanahorias papa abre la boca me encanta esto dale comer una leonina y la tranquiliza y choclo gracias gracias es verdad no 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 el membrillo el membrillo hace como un juego con los porotos y le da un dulce comando muchas gracias yo como menos todo el mundo los obligo en general el membrillo lo comemos siempre como dulce bueno acá está y el zapallo está cocido entero cerrado 50 minutos en el horno ¿lo entero con esto adentro? no esto va después el zapallo va al horno se ahogó la predilla con un garbanzo el zapallo va al horno 50 minutos y esto dolió dolió esto va a toda la olla primero no es una loca me hace quedar por eso yo la quiero llevar a fiesta no puedo llevar a ningún lado a la vez no puedo parar la hormiga imperial no llame al doctor llame al doctor lo sigo yo ahora lo vuelve loco al doctor escupí el poroto matita sea y el precio de todo esto ¿cuánto? 50 51 50 la hormiga imperial con 4 personas ahí ya tenemos muchísimas gracias por haber estado en el programa gracias por la invitación por podés comerte el choclo me trae los choclos que me vuelvo loco muchísimas gracias también a ti por haber venido muchísimas gracias por haber estado en la aplicación mira tenía una tía de león no me hagas la gran leonina hasta la película hasta la próxima nos vamos a ir a ver esta película muchísimas gracias esto fue la hormiga imperial me hagas la gran leonina oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!